La buena voluntad nos une y trae paz... ...y eso es lo que ofrecemos y lo que estamos buscando aquí... ...si alguien se une a la búsqueda, bienvenido. Mi juventud occidente hace 42 años... ...nació en un campamento, así como este. Dice Cristo, si alguien viene a mí, yo no lo echaré fuera. Así que hay que ir a él.